Hola, buenos días, gracias Nicole, mi querido Federico Olden, porque te mando un fuerte abrazo amigo y vamos con los deportes. Así es, Andarti, un saludo a Nicole que está allá, que nos mandó un saludo y un fuerte abrazo como todas las mañanas y a todos ustedes que están disfrutando el segmento deportivo en este momento. Como tú sabes, Andarti, amigos, nosotros hemos tenido entrevistas con deportistas olímpicos en la última semana, en las últimas dos semanas, porque la vida también deportiva continúa desde casa, los que están haciendo cuarentena voluntaria. Esta vez pude conversar con Nuria Diosdado, la mexicana, que representa a la selección mexicana de nado sincronizado. Ustedes lo conocen como nado sincronizado, ahora se le conoce como natación artística oficialmente. Tiene 15 años en la selección nacional, dos Juegos Olímpicos y va a estar en Tokio. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Nuria Diosdado, una representante maravillosa del deporte olímpico, del nado sincronizado o nado artístico. ¿Cómo te encuentras, Nuria? ¿Y qué tanto ha afectado tu preparación la suspensión de los Juegos Olímpicos? Hola, Federico. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Pues sí, ha sido una noticia difícil. Obviamente, todos los atletas nos hemos preparado todo este año para competir en los Juegos Olímpicos en este mismo año. Estábamos entrando ya al último trimestre. Y bueno, ahora con esta postergación, sinceramente sí fue una noticia fuerte que yo he tenido que digerir. Y obviamente le he sacado muchas cosas positivas. Creo que antes está la salud y atender la salud mundial. Esto no nada más es algo que nos pase aquí en México. Entonces, yo creo que las metas, nuestros objetivos pueden esperar. Y así como lo dije hace poco, creo que este es el año de la resiliencia, donde pues tenemos que anteponernos a todas las cosas que están pasando. Y los Juegos Olímpicos van a llegar, sí o sí. Y bueno, esa era la meta para mí. Así que aquí seguiré. Además, en tus terceros Juegos Olímpicos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nuria, ¿qué tanto ha afectado la pandemia mundial, este momento de cuarentena voluntaria, en algunos lugares obligatoria, a tu entrenamiento? Sí nos ha afectado. Hemos tratado de estar conectadas, haciendo videollamadas para poder no perder este trabajo en equipo que venimos haciendo. Inclusive hacemos videollamadas para recordar las rutinas y hacer los movimientos juntas. Entonces, pues hay que tratar de acomodarnos. También no podemos pretender que no está pasando nada, sentir que el cuerpo va a seguir igual. Y pues yo creo que hay que tomarlo con seriedad. Aquí estoy yo en casa, tratando de salir lo menos para arriesgarme yo y lo menos posible y a la gente con la que estoy. Nuria, para ustedes es importante la representación del país. Ustedes llevan a la vanguardia, llevan el deporte con ustedes y representan a la gente. Desde tu punto de vista, que has pasado por la superación física, superación mental, obviamente a lo largo de tu carrera. ¿Qué le dices a aquellas personas que están en casa en este momento, con la vida complicada porque nos está afectando a todos, pero ustedes son ejemplos de superación? ¿Qué le dices a aquellos? Pues yo les digo a toda la gente ahorita que nos encontramos en esta misma situación, que seamos conscientes de lo que están viviendo. Creo que es una llamada de nuestro mundo hacia nosotros, de la propia naturaleza, de cosas que hemos hecho los seres humanos. Y hoy más que nunca hay que estar unidos, hay que ser solidarios con los demás. Aquí en mi país, por ejemplo, se dice que por qué no dejamos de trabajar como se está haciendo en Europa. Hay países que no tenemos la oportunidad de hacerlo y conozco gente cercana que no puede dejar de trabajar, que la economía puede ser un punto importante por esta situación, por esta pandemia. Entonces, sí creo que hay que ser solidarios los que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, hacerlo conscientemente, invitar a los demás que en el menor tiempo posible estén fuera de sus casas, que solo sea lo necesario. Y que yo creo que vamos a salir fortalecidos de esto. Creo que nos puede enseñar muchas cosas. Yo en lo personal estoy disfrutando cosas tan pequeñas como el ver a mis papás. Ellos son médicos y todos los días tienen que salir. Al final ellos viven para atender a los demás. Entonces, desde las cosas mínimas como verlos salir a trabajar, verlos regresar, poder estar aquí una noche con ellos. Y tengo 15 años sin poder hacerlo porque me fui de mi casa muy pequeña para entrenar. Entonces, sí decirle a toda la gente que hay que valorar estos momentos que tenemos, tratar de reinventarnos, de ser creativos, encontrar cosas que nos gusten y que no sabíamos que nos gustaban o que podíamos ser buenos. Y pues es un momento para eso, para valorar lo que tenemos día con día. Y ahora que no tenemos esta libertad de movimiento, pues valorarla para el día que lleguemos, poder ser agradecidos por todo lo que tenemos. Nuria, nosotros agradecidos con tu tiempo en un nuevo día. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Nuria. Seguimos con la información deportiva.